Hola amigos, Marta Alicia de Sazonar, José Rimas. Vamos a preparar una salsa de chile serrano cruda. Todos los ingredientes son crudos. Esta salsa normalmente la vemos por ahí en las taquerías. Así es de que miren amigos, vamos a hacer una cantidad pequeña. Yo tengo una poquitita agua en mi licuadora. Tengo cuatro tomates verdes perfectamente lavados. Los vamos a poner aquí. Creo que antes de ponerlos, debo de darles, voy a darles una pequeña partida para no batallar. Voy a partir en cuatro. Esta salsa esta muy rica amigos. Vamos a poner en nuestra licuadora solo los tomates verdes, un ajito. Tengo las manos resbalosas, estoy batallando hasta para pelar el agua. Ok, un ajito, los tomates, y son cuatro tomatitos los que yo voy a hacer solamente. Y voy a ponerle nada mas cuatro chiles serranos. Yo voy a hacer un tomatito por chiles. Así es de que, esto no lo voy a picar. Vamos a pasar a poner sal, voy a licuar. Yo tengo una costumbre, quizás medio mala, pero se las voy a enseñar. Antes de licuar esto amigos, yo tengo aquí un pedacito de cebolla, que voy a, de una vez voy a partirlas. Me gusta poner primero las cosas en el plato y despues poner la salsa. Para, se me hace una forma mas facil de, y una ligera picadita al cilantro. Es lo que yo acostumbro hacer. Dicen por ahí, que el orden de los factores no altera el producto. Espero que no, en la cocina tampoco. Y vamos a pasar, a moler esto. Voy a tratar de dar, marco. No lo, no lo quiero licuar completamente. Yo la hice poco aguadita amigos, porque esta bastante picoso esto. Viene la, el proceso final. Y aquí revuelvo. Aquí es, cuestión de probar y agregarle mas sal. Si le faltó algo, pero, quedamos que esto es para valientes. Y yo estoy, poquito cobarde. Espero, amigos, les haya gustado esta receta. La compartan, me den un like. Es, salsa de chile serrano, crudo, crudo los chiles, crudo los tomates. Entonces, usamos un chile serrano, por cada tomatito verde. Un ajo, para licuar, con tantita agua. Y, cilantro y cebolla. Así es de que, eso es todo amigos. Facilisima. Ya no hay ni que asarlo, ni que nada. Es, si les gusta, aquí hay otra opción de hacer otra salsa. Espero, me den un like. Gracias por todo. Gracias por su apoyo. Vuelvo en el próximo video. Marta Alicia. De sazón al coser y más. Gracias. Bye.